Disfruta de esta fiesta con este rico picoteo. Bocados de atún y tomate cherry. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¡Vamos con la receta! Para esta preparación, los ingredientes son los siguientes. Utilizaremos dos tarros de atún, una bandeja de champiñones, 200 gramos de queso mantecoso, dos huevos, dos tazas de pan rallado, harina sin polvo de hornear, un litro de aceite para freír, un pimentón rojo, dos cucharadas de miel, un cebollín y tomate cherry para decorar. Preparación. Sacamos el atún de su lata y le quitamos el exceso de líquido, que puede tener y lo dejamos en un bol. La bandeja de champiñones la picamos en cubitos muy pequeños y sofreímos junto a la parte blanca del cebollín, alineando con sal y pimienta. Una vez dorados, dejamos enfriar y agregamos en un bol con el atún. A la mezcla le colocamos dos huevos y un poco de pan rallado para tener una consistencia moldeable. En nuestras manos, haciendo un espacio en el centro para colocarle un cubito de queso mantecoso. Una vez hechas las bolitas, las pasamos por harina, huevo batido y pan rallado. Y las freímos hasta que queden bien doradas. Una vez listas, las dejamos en papel absorbente. Aparte y para acompañar, podemos hacer una mermelada de pimentón, cortándolo en cubitos pequeños y los salteamos en un sartén. Luego de unos minutos, agregamos miel, un poco de agua, hasta que se caramelice y tome una textura de mermelada. Pinchamos los bocados con la mitad de un tomate cherry y servimos en un plato. Y a disfrutar de esta deliciosa receta. Y así de fácil es preparar este delicioso picoteo. Aprende a hacer esta receta y muchas más en unimar.cl Música Música Música